en este vídeo no nos ha especificado que tenía porque casi se cancelaban sus 15 del todo ayer estaba vomitando y sangre en que vomitaba y luego de y la dejó hasta dormida camarada de la soba no la paja no era que tenía en patrick hola la tiana decía esta niña así está sobada ya no sabía si sobada yo iba a decir algo también mi mamá acá es de mi abuela yo pensé que la Nayeli iba a hablar no porque la volteó a ver a ella o será que no puede dejar de verla lo que pasa es que estoy viendo lo que pasa es que ella lo está viendo jajajaja jajaja es que mira hablame de un pecho hablame de un pecho mi mamá grande es viejita fíjense que la verdad es que hasta la llegan a buscar es buena para los niños ella en la noche es buena y también para los niños que tienen ojos a mí una vez me a mí me sobaron de empacho y me dijeron y si tenía una bolita yo no sé por qué pero vaya así no se siente nada pero ya cuando empiezan a sobar a uno se le hacen como una persona que casi no hablo con la con mis abuelos cuando me agarran lo que primero que cuando venía emelie antes que tenía como 12 años quizás no comía y no comía y nunca comía porque no comía y me dijeron de esta niña empachada hasta la sobala y una señora aquí en la carretera aquí del kilo me dijeron que por ahí había una señora que le venden guineo no me acuerdo ni dónde es y cabal pasamos así digo esta niña empachada está y empezó a sobar la y cabal se le hacían las bolitas ya después que empiezo a comernos y no le jalaron el pellejo de aquí porque eso sí duele le jalan el pellejo de aquí no es que no es necesario que le jalen ahí no porque algunos si jalan eso nunca he visto yo o sea yo cuando les fui a hacer esta bolada del pacho de mi suegra no me jalo tanto hay hace una toma también va y es importante una horchata de lleva este bicarbonato es un polvo no no es bicarbonato es un polvo un polvo un sobrecito azul parece si la abuela de la beña mandó a comprar a mi una y una hijita una toma de pacho me mandó a comprar a la mía o sea no lo hizo ella sino que yo la voy a contar pero ya no es que les hacen de brazos si ajá pero si no la preparan pero los aguas ni más cuando ya pues si ajá entonces Laura luego que me terminó de sogar yo o sea no aguantaba mi cuerpo ya pero ya desde que fui al mega yo andaba con Alejandra y yo me sentía mal entonces ¿con quién andaba con Alejandra? ajá el que ella fue a comprar no sé qué entonces y yo me quedé en el carro y eso me quedé en este carro les voy a contar a la mía de clacas que ahí donde están en el carro comenzaron como así apagar pues la se estaba cerrando poquito a poco o sea no más yo salí de así a ti se iba a filmar eso no se iba a ir Laura no vio la luz no vio una luz al final del túnel no era el sol era el sol no era eso para ella tiene que ser una luz blanca y era amarilla para entonces le dije a Alejandra y ella se metió a la farmacia a comprarme unas pastillas no sé y no me las tomé en ese momento porque supuestamente me iba a llevar aquí ajá ah sí sí entonces vine, nomás vine y me fui por ahí y yo le dije y me preguntó si no había comido nada y yo le dije que no y me preguntó que por qué anda tan bien o por qué le conté casi todo y yo le conté lo que tenía y me dijo ella que podía hacer la úlcera también entonces me dijo no le voy a tocar esto no porque si no peligroso va le explota eso y y entonces más que sí exploté en sangre también va sí, eso sí sí, eso sí sí, eso sí lo que hace con una y cuál es la cara sucia o sea, no va como él ya no confío en nuestra cara sucia o lo confío en nuestra cara sucia o lo confío en nuestra cara sucia y era una gran infección en la vida yo tengo infección y ella está decepcionada 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 fue como que me afligió un poquito pues ajá pero no sé la verdad voy a ir a otros el lunes no sé si eso es una canción también eso es una canción también eso es una canción también vaya a los hospitales muy enfermos sí vaya a la hija normal vaya ahí quiero ir también a hacerla de nuevo a ver qué es en verdad o a San Salvador está dicho a San Salvador el lunes va a la lunes supuestamente no sabe si tiene que va al carro allá hija no es que hay otros clientes pero deja de la espada ¿cuándo? pero no estoy segura si voy a ir el lunes así que no sé por cualquier cosa le voy a avisar vas a ver ahí pues sí entonces la subieron para el empacho y dice igual pero o sea y en ese momento Daniana después que me dio la toma yo me sentí y comencé a sentir y vos hablas tenés un acento bien 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 afresado bien afresado está agarrando un acento que ajá es acento le digo donde lo he visto yo es puro tiktok ajá estás agarrando un acento tan fresa solo porque es tu cumpleaños ahora te la valemos ajá pero yo sí escucho que mucho dices o sea o sea aquí pero es la nadie le ha aprendido eso también lo voy a dejar también como algo o sea no sé qué dice si ni siquiera pasa conmigo la Laura no pero lo sé así hombre pero 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 agarra un acento bien fresa si es como es que no te si es que le está cambiando la voz una cosa que le cambie la voz otra cosa es que se haga la eso no va con nosotros la charramilera no la milera no la milera hubo un tiempo que vos te trataste de hacer fresa te acordás hace como un año 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 y medio más o menos no sólo por eso sí o sea yo no sé pero pero si se apresó un poquito cuando andaba la cartera andaba así bien una vez y mandaste un audio y sentía tan pero como frase del ratito lo eliminó y lo que le escuchaba le escuchaba tan fresa y no lo hacía i sólo porque anda con una de san salvador la ya te estaba fregando no es tan salvador mira desde ahí que andamos haciendo el pollo me estas regando con eso ah si esto es que no fue usted ahí donde estaban lavando los pollos ay porque estos dos se agarraron a celos de paul de parejas pero porque este quizás esta enamorada de paul porque a cada rato en los ensayos paul aquí aquí paul aquí a mi me he hecho la culpa ella misma en video lo confirmó mi novio paul si o no ay le da explicaciones mire incluso yo estos días que he estado acá yo le he dicho a paul de que yo de que ay hoy ganando le estaban dando explicaciones pues si como seguido lo del empacho lo del empacho ya dejaste tu nombre ya no hable presa ya ya dejaste tu nombre vaya a convencer como ahí no se puede hablar así no se puede que arreglen su diferencia no es que a nano a nano a nano a nano es que la pelea con él es con nano la cosa si le va a explicar a nano si es novio o no si ando con él no ando con él que te importa vos y por qué hay y por eso o no si vos tenés tu noviecita allá fresita 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 no te dijo a ella pero te dijo yo te dijo remetido pienso que nunca y mi novio es el único que me trata bien como mal formada no un hijo dice ella que va a salir como ella en el río como desperdicio te va a tirar pero si aún así se quiere y se siguen queriendo entonces tiene sus novios pero se siguen queriendo eso lo que se siguen pelando y esa es la mona imagínate todo pero había rebajado un tiempecito mona y ahora como está bien rápido para arriba otra vez no no ayer me estaba fijando cuando estábamos a cuando estamos ahí que estamos hablando de la del culto y todo eso yo estaba viendo la mona y si se miraba hasta los brazos le miran hueso ya y todo aquí le esperábamos a partir de lunes me comí solamente el pan francés es que está seca seca no está delgada comparación de antes pero es que así se me inflamó cuando ando enferma y como andas mi chica es normal se me inflamó con razón anda es tan amargada y así andas en tu día va verdad verdad cuando viene mujer con nano con nano con nano con nano con nano digo yo con nano no digas así semejante a nano le encanta o sea que no no quiere que la traten bien pero no se deja tratar bien entonces como está ahí pues vamos a ver en la tarde como va a tratar paul uuuu 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 ve para que vea que es por darte celos papá uuuu 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 yo estoy quedando todo el tiempo ando ahí pensando nano nano se acuerda el comportamiento de ella en el cine cuando andamos allá se acuerda nano la laura sabe se acuerda la laura si camarada cuando cuando la nayeli cuando la cuando fuimos al cine y llegó la novia de nano ahí si camaradita mire la nayeli empezó a hacer una cosa en pleno cine pero espérenme lo voy a contar en el otro video pero espérenme